¡Aplausos! ¡Aplausos! Si llega la ocasión, amémosle con libertad y con el corazón, él con su amor nos van a ganar y alejará la reunión. La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. El fuego siempre ardiendo, la mano extendida. El fuego siempre ardiendo, la mano extendida. La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. Y cuando llegue alguien, no pregunten quién es. Y cuando llegue alguien, no pregunten por qué. No, 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 no. Y corre hacia él con tu mano extendida. Y corre hacia él con tu amplio sonreír gritando ¡Viva! ¡Y viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la amistad verdad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! 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 ¡ Hablemos que con libertad y con el corazón Encontramos dos panas y nos dará calor Un nuevo sitio disponible Para él, para él, para él Para él ¡Gracias! ¿Más por qué pienso en él? Si yo sé que no ha de ser Que es pecado y prohibido Gran pecado Clementina, Clementina Clementina, Clementina ¡Qué pena que sea pecado Y que el pecado termine así! ¡Qué pena que mi deseo de este amor bueno Se acabe aquí! Te persigo de noche Clementina Te sueño de día Clementina Clementina ¡Qué pena que mi deseo de este amor bueno! Tú oyes ni el eco de mi voz Por eso Tú no te enteras de nada Si te espero te ignoras Si te abro te callas Y no dices palabras ¡Qué pena que mi deseo de este amor bueno! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena que sea pecado! ¡Qué pena que sea pecado! Oh, 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 oh En estos momentos abandonado de ti Solo entre mi gente Me siento una hormiga tan solamente Un pobre insecto es una hormiga sola Es un cero sin ningún valor Un granito de arena es para ella una montaña Pero en compañía no la detiene nada Y así una hormiga mueve la montaña Más dos hormigas hacen dos hormigas Un ejemplo de su hormiga y yo Y por no apretar no podrían empujar Pero sigue al llamar a sus otras compañeras Tantos de España mueven la montaña Más dos hormigas con otras dos hormigas Son principios de una sociedad Energía y coraje aprendan el mensaje Y a nuestro trabajo unamos nuestras dos Si vamos quisieras unidas no hay quien suena Seremos justas si vamos juntas Otras hormigas avanzan y alcanzan A otras hormigas que llaman a otras tantas hormigas Que prestarán ayuda A otras que vienen y nada a las detienen Se acercan y aumentan pues siempre pueden Cientos de hormigas formadas de mineras Que marchan unidas y nada a las detienen Y vienen ya, vuelvan ya Vuelen la montaña Y vienen ya, vuelvan ya Sie, sí, unidas, sí Sí, unidas, sí Sí, unidas, sí Unidas, sí ¡Suscríbete al canal!